Hicimos una denuncia con posibilidad de ampliatoria a medida que vamos recabando elementos probatorios y seguimos trabajando, es decir, en estos días haríamos una ampliación de la misma puntualmente sobre herramientas de trabajo que nos están faltando y un programa nacional que ya está desfinanciado, que es Argentina Hace, pero que los materiales o elementos con los cuales trabajaron ese grupo de personas ya no están presentes en el municipio. Si tenemos los inventarios, se le pidió a quien estuvo a cargo de todos estos elementos que nos den cuenta porque realmente los necesitamos y bueno, y no saben definir dónde están. ¿Esas herramientas tendrían un puesto elevado? Bueno, eso lo va a determinar la justicia, que es quien tiene que hacer cálculo. Nosotros sí hemos hecho un estimativo, pero finalmente quien va a decir el monto final de lo que no tenemos hoy disponible es la justicia. Es por eso que entre miércoles y jueves probable hagamos la ampliatoria de denuncia.